Y para nosotros era un objetivo tener un espacio propio. Quizás no un teatro, porque bueno, tener una sala implica toda una dinámica de trabajo que quizás no es la que nosotros estamos tratando de arribar. Simplemente queríamos tener un espacio para la formación, para la producción, para la investigación teatral que nos fuera propio como para poder tener más libertad, más independencia en lo que respecta a los horarios, a las propuestas también que podemos, digamos, a cualquier eventualidad que se nos pueda presentar. O sea, si nosotros queremos hacer un evento, o simplemente que realmente haya un espacio, o que no fuera propio como para poder tener más libertad, más independencia. El teatrillo funcionó primero en el ISET número 18, en calle Moreno y San Luis, cuando era un taller muy chiquito. Luego pasamos a la casa uruguaya, ahí en calle Alvía de San Juan.